Es la calidad de Sol Andino Producciones Con el talento, el sentimiento y la alegría De Luchito a Culla Así, el super vacilón Eres, el aire que respiro eres tú Eres, el aire que respiro eres tú Eres mi vida, mi cielo, eres la razón de mi existir Si yo no tengo tu cariño, sin ti yo no podría vivir Eres mi vida, mi cielo, eres la razón de mi existir Si yo no tengo tu cariño, sin ti yo no podría vivir Eres, el amor que yo tanto esperé Eres, el amor que yo tanto esperé Desde que yo te he conocido, mi vida tú lo has cambiado Ahora todo es alegría, de ti me siento enamorado Desde que yo te he conocido, mi vida tú lo has cambiado Ahora toda esa alegría, de ti me siento enamorado Escucha paisanita Tú eres todo para mí Ay, ay, ay Es el sentimiento de Luchito a Culla Para que lo goces Para que lo goces Vamos ahí Leonardo Yubanqui Eres, el amor que yo tanto esperé Eres, el amor que yo tanto esperé Desde que yo te he conocido, mi vida tú lo has cambiado Ahora toda esa alegría, de ti me siento enamorado Desde que yo te he conocido, mi vida tú lo has cambiado Ahora toda esa alegría, de ti me siento enamorado Por siempre serás mi alegría, serás mi linda compañera Tú eres el amor de mi vida, por siempre mi prenda querida Por siempre serás mi alegría, serás mi linda compañera Tú eres el amor de mi vida, por siempre mi prenda querida Por siempre serás mi alegría, serás mi linda compañera Tú eres el amor de mi vida, por siempre mi prenda querida Por siempre serás mi prenda querida Dale, goza, baila Así, así Aníbal Medina Y Antonio Torres Con ganas, con ganas Sí, sí ¿Para qué más? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bonita más!